requerida para los usuarios, que acepten esta recolección, que entiendan lo que se está recolectando y entiendan qué tipo de uso se le da esta información y con quién se está compartiendo. No me malinterpretes, no te estoy diciendo que TikTok esté libre de pecados. Los niveles de adicción que genera la plataforma, especialmente para los niños, es nocivo para la salud. En China, se limita el tiempo que un menor de edad puede usar las redes sociales. Los retos que se viralizan y terminan en lesiones o hasta muertes son muy peligrosos y la cantidad de desinformación que se amplifica es aterrador. Pero no solamente es TikTok, Instagram es igual, Facebook ha presentado los mismos problemas, YouTube, ¿qué te puedo decir?, y hasta Twitter presenta los mismos problemas. Entonces, ¿el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas de que el gobierno chino accede a toda tu información? La respuesta simple es que el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna prueba de lo que se está acusando a TikTok. Entonces, ¿cuál es la insistencia del gobierno de Estados Unidos en prohibir TikTok? La respuesta es muy simple y sencilla. El problema real de TikTok es que es una empresa creada y tiene dueños chinos. Esta compañía está haciendo lo mismo que en su momento le pasó a Huawei. Ha sobrepasado a sus contrapartes norteamericanas y las ha superado y tiene un éxito mundial que afecta los intereses de las compañías norteamericanas y la hegemonía que Estados Unidos quiere mantener sobre la economía mundial. El problema es entonces geopolítico. Recuerda bien esta frase, el ladrón juzga por su condición. Y como por años el gobierno de Estados Unidos nos espió a todos, a diestra y siniestra, con el apoyo de las compañías de telecomunicaciones norteamericanas en la implantación de la red 3G y 4G y de agentes infiltrados en las mismas, activaron puertas traseras por medio de las cuales se realizó la mayor intercepción de información en la historia y que fue dado a conocer por Edward Snowden. ¿Ahora entiendes por qué la implantación de la red 5G ha tardado tanto y ha tenido tantos problemas? ¿Sabes de quién es la mejor red 5G del mundo? De Huawei. ¿Sabes de dónde es Huawei? Es China. La administración Biden lo tiene claro y lo dijo en una entrevista. Los vamos a prohibir si el propietario chino de TikTok no vende sus acciones. Actualmente el 20% de acciones de la empresa son propiedad de sus empleados. El 60% está en manos de inversores extranjeros. Y el fundador, Sean Jimin, posee el 20% restante. La realidad es que el gobierno de la de una manera que sea sutil. La solución real no es prohibir a TikTok porque mañana va a existir otra aplicación u otra compañía. La solución no es que Bakedance venda su participación a alguien que acepte el gobierno de Estados Unidos. La solución es la creación de una política seria de privacidad que le brinde no solamente a los norteamericanos sino a todos los usuarios de plataformas digitales, transparencia, control y seguridad de tu información. Normas como las que ya se comienzan a ver en Europa y en California, pero que a nivel federal en Estados Unidos simple y sencillamente no han avanzado. En este asunto tu opinión es muy importante. Compárteme qué piensas, qué analizas, cuál es tu conclusión. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.